Y comienzo hablándoles de nuestra Shaki Shaki, Shakira. ¿Se acuerdan de su famoso Waka Waka, el himno del Mundial Sudáfrica 2010? Pues este tema fue elegido por la prestigiosa revista Billboard como la mejor canción en la historia de los mundiales, Severo Cachel de la Barranquillera. Imagínense que le ganó hasta Ricky Martin con su famosa Copa de la Vida, a un señor llamado Ennio Morricone, y a otra cantidad de megaestrella con unos nombres gringos radicios. ¡Suscríbete al canal!